Con sentida Y esto es ¡Qué nota! ¡Papa! ¡México, Colombia! Me gusta bailar la cumbia Me gusta bailar un sol También me gusta la salsa Con mucho ritmo y sabor Pero no hay ningún sonido Que la toque como yo Es la cumbia consentida La más sabrosa, señor Con, con, con sentida Con, con, con sentida Con, 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 con sentida Con, con, con sentida Con, con, con sentida Con, 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 con sentida